En el marco del Día de la Libertad de Expresión, Juan López Salazar, contador público y rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, entregó la mañana de este martes 7 de junio el Premio Estatal de Periodismo Nayarit 2011, y en esta ocasión se repartió entre ocho géneros del periodismo. En representación del Ejecutivo Estatal, Leigh González Sánchez, asistió a esta ceremonia protocolaria Héctor Manuel Benítez Pineda, subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno Estatal. Fueron 70 trabajos los que se presentaron en diferentes modalidades que se convocó, y la Comisión los evaluó el viernes pasado, determinando quiénes serían los que a juicio de la Comisión reunían los requisitos que se planteaban en la convocatoria. ¿Se quedó vacío? En el proceso de fotografía fueron tres trabajos, y al final se declaró desierto, porque ninguno de los tres cumplía con las especificaciones que marcaba la convocatoria. Para esta edición del Premio Estatal de Periodismo 2011, y que tradicionalmente organiza el Gobierno de Nayarit a esta comuna, los galardonados fueron los siguientes. Nota informativa, Marta Isabel Guzmán López, con el trabajo titulado, No hay dinero para impartir justicia en Nayarit. Entrevista, correspondió a Oscar González Bonilla, con el trabajo Quiero ser Gobernador, para que Nayarit progrese. Columna, José Luis González, con el tema Yo Digo. Crónica, Reina Isabel Montes Martínez, con el trabajo El Día del Cartero. Artículo de fondo, Pedro Jaime Batista, con el trabajo titulado El Día de la Mujer. Reportaje, Gabriel Carrillo Guerrero, con el trabajo titulado, Ultimatum al Jejem. Video, Jonathan Rivera García, con el trabajo Los Misterios, de la Catedral de Tepic. Caricatura, Gustavo Adolfo Rodríguez Arce, quedando finalmente desierta la categoría de fotografía, por no cumplir con los requisitos que marcaba la propia convocatoria. Caricatura, Gustavo Adolfo Rodríguez Arce, quedando finalmente desierta la categoría de